Vale, 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 saluditos a todos, ya se viene un nuevo video chingón que grabamos por aquí en Michoacán, mi gente, ahí nomás ¿A quién le importa que me la pase borracho? Si no entienden mi dolor Oiga usted, por ahí, para toda la gente, listo, ya próximamente va a quedar este videazo ¿A quién le importa? Así que espérenlo, listos, que vamos Ráfago, en dos días lo tenemos al aire, así que Échale, vale, ahora hijos de 7x4